La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia resolvió la apertura del juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, por el caso Quibórax, por lo que ahora este caso se encuentra en manos de los magistrados y será la sala plena de este próximo miércoles de la máxima instancia judicial que considerará su remisión a la Asamblea Legislativa para la autorización de juicio. La sala penal ha remitido ya el informe correspondiente a la sala plena y mañana será considerado este informe en sala plena, reitero, tendiente simplemente a cuestión formal de procedimiento si corresponde remitir a la Asamblea para pedir autorización legislativa o lo que corresponda. ¿Qué dice la procedencia? No, es que no, esto tiene que ser tratado en sala plena, ¿no es cierto? Es tratado en sala plena. Una vez que sea considerado en sala plena van a tener conocimiento total de la información. Está todavía en el orden del día de la sala plena del día de mañana. Y si acaso corresponde remitir los antecedentes correspondientes a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa Polinacional autorice o no el juzgamiento del expresidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!